Me quedo callado, soy como un niño dormido Que puede despertarse con apenas olvidar Cuando menos te lo esperes, cuando menos lo imaginas Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos y te ríes Y me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Y yo, yo no me voy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar, esperar y esperar un suspiro Una señal de destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Ese silencio con pedazos y otras palabras No me detengo, pase lo que pase, seguiré Y yo no me voy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar, esperar un suspiro Una señal de destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Vamos, vamos, vamos Te va a caer, Alemato Explícame pa'nde va, Alemato Aguanta, aguanta Si me lo quitas, lo mato Siéntate ahí Ese me lo mandó Dios Siéntate ahí Escúchenme Yo soy el único que se recuerda de su número 2611 Porque Dios me dio juegue ese palé Es el mío Suéltalo El único que estaba mirando Es el mío Cantando, eso era mí Era mí Hola Tu nombre, tu nombre Mili, Mili, perdón Hola Mira como me lo mandó Dios, mira Hola Aquí, aquí, hola Hola ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y ustedes? Yo estoy, no hablo de ustedes, aquí nada más estamos tú y yo Qué maravillosa voz, por favor Tu nombre, tu edad, tu procedencia Mi nombre es Obed Medina Obed Tengo 29 años y vengo de Arroyo Hondo Ahí está, un dominicano de pura cepa Ahorita el músico lo va a salir con un negrito Mírame bien, ¿eh? Lo mío es mío y nadie me lo quita Alex, esto es por edades Entonces, no le pongas atención Es un reperferio, es un bla, bla, bla Él dijo que se llamaba Obed Matos Obed, no, Matos no Yo como que escuché Obed Matos Obed, privilegiada voz Gracias Comenzaste en unos tonos graves ahí que me asusté un poquito Pero obviamente nosotros ya estábamos acostumbrados con este proceso de saber que ustedes vienen con unos nervios, cargados de nervios, ¿no? Así es Yo sé que tú no te das por vencido por la forma en que lo cantaste y yo quiero tu voz Gracias Pues déjame decirte, a mí se me olvidó tu nombre, tu división, tu edad, todo se me olvidó ¿Por qué? Porque fue una locura lo que pasó Oh, wow Lo que tú acabas de hacer ahí arriba, hermano querido Fue demasiado grande Sí Lo que faltó fue subirme aquí y no me subo porque si me subo me caigo como una guanaba, hermano Por lo tanto, sin hablar mucho, esa voz yo la quiero para mí, yo la quiero para el team, Eddie Quiero your voice, tu voz en inglés Obed Gracias Obed Obedece al Señor ¿Qué te pasó a decir conmigo? Tú eras el 26-11 Oye, hasta eso, es más, tu cédula yo me la sé Porque tú estabas predestinado para estar en este team El team Alex Excelente interpretación, como dijo mi querida Mili Un poquito nerviosa al principio, pero yo confío en ti, me giré primero Porque como hay gente que se han ido porque se giran primero Yo fui el primero que me giré, tomé eso en cuenta también Ale, ya basta, Ale, está bien Ya bastó Dime, Morenito ¿Qué es lo que? Yo no sé, pero como que, yo tengo como una sensación, yo como líder y la cara y el representante de todos los negros de la República Dominicana Yo tengo una sensación, algo como es que dice, como que tú desde tu casa saliste con ese instinto de que yo te elija, ¿verdad? De que yo sea el que te elija ¿Eh? ¿Estás hablando mentira? No, no ¿Pero cómo que no? ¿Cómo que no? No, no, yo tenía, yo tenía entre los primeros que yo quería, yo estaba pasando por musicólogo Entre los primeros, entre los primeros Entre los primeros, pero yo tengo, ay, ustedes son demasiado duros, en verdad, o sea, yo me siento honrado, yo me siento honrado, muy honrado de que ustedes hayan volteado sus sillas Eso es para que tú veas, yo solamente te estoy diciendo, no me giré, pero cuando me volteo y lo veo y siento su vibra, yo sé que él quería que fuera yo que lo hiciera Entonces yo te voy a pedir de corazón que le preguntes por quién él va a decidir Claro, le estoy diciendo que me siento feliz, contento porque ellos se giraron, lo bueno es que tú estás en el equipo ya, tú estás dentro del juego Tú me entiendes, ahora tú tienes la decisión de elegir con quién te quedas Obed, te toca Mi pose de confianza Bueno, bueno Como yo quería En realidad para mí va a ser un honor Trabajar con Mili ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Venga acá mi amor, que te amo, Bet ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Bueno, tú no sabes lo mucho Que me alegro que estés en esta bandeja y en esta propuesta Dios te bendiga Bienvenido al Team Mili, el Team Ganador Está con la reina, está bien con la reina 26-11, Alex Matos Trabajar con Mili Trabajar con Mili Trabajar con Mili